Adiós amada mujer, sagrada luz de mi vida Ayer fuiste mi alegría, a hacer esa vez Adiós mi hijita de ayer, adiós amor, sagrado sano Por mares de amargo llano, lo que ya tan soy jote Y el fruto de tu inconstancia, este dolor incesante Que tu mariposa grande, deje ya a ser ejer Andere seré bebé, buscando ya otra margen En otro lar el instante, de aclaré mare y joven Música Adiós te vuelvo a decir, adiós será para siempre Música 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 Engaño fue tu promesa, engaño tu juramento Música 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 Música